¿Pero qué te destapen este? ¿Se lo destapas? ¿Se lo abres? No importa, no importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy A interpretar la canción más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pases muy contento en este día tan feliz Y que cumplan muchos años, se lo desea Cepillín ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama Quisiera ser un Don Juan Quisiera ser un San Pedro para venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio ¡Gracias! antes de mañana mira que ya amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerta! ¡Que le muerta! ¡Que le muerta! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Llevan las manos aciendidas! ¡Llevan las manos de la cabeza! ¡A los dos! ¡Cuárdelen! ¡Bravo! 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 Una porra, una, dos, tres... ¡Chiquitibun a la bimbo va! ¡Chiquitibun a la bimbo va! ¡A la pejo! ¡A la bimbo va! ¡A la bimbo va! ¡Ian! ¡Ian! ¡Ra, ra, ra! ¡Que le muerda al otro! ¡Sí! ¡Ten paz! ¡Ten paz!